Con orden y oportunidades, el país puede tener optimismo. Cartagena necesita lo mismo. Esta ciudad necesita un gobierno serio, decente, que la ordene, que le dé certeza en los planes de infraestructura, en los planes sociales, en cómo promover el turismo, en cómo aprovechar los distintos escenarios internacionales, en cómo sacar de la pobreza a mucha gente que aquí está en dificultades, en la infraestructura, en la vivienda, pero al mismo tiempo también que se enfoque en construir una situación de optimismo que atraiga la inversión, que cree nuevos proyectos, que cree nuevas oportunidades. Muy doloroso de Cartagena. Hay que resolver este tipo de temas. Se requiere liderazgo en el país y ese es el liderazgo que vamos y queremos ejercer.